Con la intención de apoyar a más de 60 empresas en la región, Canasintra Guaymas se emprendió formalmente este jueves por la mañana. En una conferencia de prensa realizada en un conocido restaurante de San Carlos, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Guaymas, Salvador Macías Rangel, comentó que estarán trabajando con empresas de diferentes ramas en el puerto. La constitución de nuestra Cámara inició con alrededor de 60 empresas, siguen afiliándose a empresas y son de todos los rubros. Tenemos empresas maquiladoras que están alojadas en el shelter de Tetacahu y varias aerospaciales. También tenemos empresas del sector de procesamiento de alimentos, que es importante en nuestra región. Pesqueras, inclusive cooperativas pesqueras están afiliadas con nosotros. Dentro de las grandes empresas afiliadas está el Grupo México, Mexicana de Cobre se afilió. El mismo puerto de Guaymas es socio nuestro. La intención de crear Canasintra Guaymas es la de apoyar a los comerciantes con un grupo de personas que defienda sus intereses ante el gobierno. Yo creo que la razón de establecer nuestra actividad de Cámara es la necesidad que tienen natural los empresarios de tener un organismo que los represente, que defienda sus intereses, que sea un interlocutor válido contra las instancias gubernamentales y también sociales de nuestra ciudad. Yo creo que es un fenómeno natural que existan cámaras en ciudades tan importantes como ahora lo es y lo debe de ser nuestra región de Guaymas en Empalme. Entre los proyectos que se contemplan una vez que quede completamente constituida la Canasintra, se encuentra la idea de realizar un foro informativo respecto a los fondos públicos. Las reuniones para la formación de Canasintra Guaymas iniciaron el pasado 13 de febrero. Sin embargo, la toma de protesta de sus funcionarios será el próximo 11 de abril. Con imágenes de Misael Padilla para Noticias de Primera, Angélica Medina Trujillo, Radio Visa TV.